El ecosistema que nos rodea es mucho más importante de lo que queremos. Ya sea un entorno de los cinco amigos que te rodean, ya sea tu dormitorio o ya sea tu espacio de trabajo laboral, va a ser muy importante ya que lo puedes enseñar de la mejor manera posible para poder maximizar tu productividad en el día. Estamos programados científicamente para distraernos. Es parte de nuestra naturaleza responder a los estímulos y también parte de nuestra capacidad de subvivencia. Sin embargo, reducir la mayor cantidad de fricción posible en tu ambiente de trabajo te va a dar muchos frutos si es que lo haces de una manera conscienzuda. En este video te quiero compartir cómo lo hice y cómo hasta la fecha percibo los resultados. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Esta vez les traigo un video acerca de la organización, la importancia del espacio de trabajo, cómo el exterior influye en nosotros y en el objetivo de crear una conducta de hábitos de excelencia. Anécdota, esto es un video de hace dos años y medio y quiero aprovechar en terminar de editarlo y compartirlo porque creo que revela mucho de las conductas y hábitos que en ese momento no tenía tan interiorizadas pero que sí había priorizado. Entonces, hoy a la fecha puedo decir que muchas cosas las que van a ver en este video para mí ya forman parte de mi identidad y creo que en ese momento haberlas leído, interiorizado, grabado y hablarlas a una cámara ayudaron también a poder consolidar ese conocimiento de largo plazo así un conocimiento de largo plazo. Hablo mucho de estadios personales, de cómo me organizo en mi habitación y qué hábitos tengo, qué cosas como que me han ayudado a poder reforzar estas conductas. Es un video fuera de lo común, creo que es un video más narrativo y si es que está en alguno de esos pendientes poder organizarse de una manera eficiente quizás esto le pueda ayudar mucho. Yo cuando lo veo en nuestra perspectiva siento que sé que bien del pasado ha sido fundamental para que este que bien del presente pueda desarrollarse. Así que espero que les guste. Pronto me voy a mudar a otro país y muchos de estos aprendizajes del video también los voy a extrapolar a mi nueva vivienda universitaria en California. Sin ánimos de dilatar más la presentación espero que les guste el video. ¡Adelante! Hola a todos, ¿qué tal? Creo que hace ya un buen tiempo no hacía un video estoy aprovechando que me levanté un poco temprano estuve grabando unas cosas estaba grabando un pequeño short entonces estaba haciendo todo el setup las luces, el micrófono, la cámara entonces quería aprovechar igual para grabar un update de lo que he venido haciendo últimamente ya que he invertido casi media hora o una hora en armar todo el ecosistema de video ¿por qué no también grabar un video a la parro? En las últimas semanas en lo que he estado bastante metido es un poco en rediseñar el espacio en el trabajo donde estudio porque considero que te da un plus en la generación de hábitos todavía sigo terminando de armar y todo o sea, van a ver atrás tal vez me van a difuminadas unas cajitas estoy un poco dándole bastante vuelta a todas las cosas que tengo en mi cuarto pero esto es en sí donde yo trabajo, estudio pueden ver atrás tal vez posits ahora que chequeo no sé, imágenes pegadas tengo también un papelógrafo ahí con ciertos temas particularmente metas, objetivos, sistemas que hago acá, cierro otros posits a veces frases me gusta un poco publicar eso en mi pared frases que creo que me representan y que finalmente son frases que quiero ver cuando tengo mal día o cuando tengo uno bueno y también quiero celebrar una frase bien chévere que tengo al costado acá de ahí de la enfoco es una de Pilsen hace un año mis amigos me arreglaron un paquete de cerveza, un six pack y dentro del six pack había una imagen que decía porque siempre hay razones para celebrar entonces creo que me gustó haciendo ese mensaje porque a veces estamos en un día a día muy engetrado y pasa la vida rápido y no nos damos cuenta que hay muchas cosas que deberíamos ser felices de tener entonces yo creo que esa frase fuera de todo fuera de que esté en el empaque que quieras yo la corté con cartón y la pegué nomás o sea creo que representa bastante la gratitud y la forma de vivir en gratitud y eso creo que alimenta bastante la felicidad de cada uno como lo veo otra frase que tengo que chévere al costado me gusta leyenda la tengo creo que hace tres años es una que dice en español fallar es directo conocimiento para ti fallar es progreso y fallar es un feedback bastante bueno entonces creo que esa frase me hace por ejemplo sentir mucho mejor en esos días en donde no todo te va bien te va mal y yo creo que a veces las cosas cuando te dan mal vienen en bloque entonces te va mal en uno o dos y cae como un dominó entonces volteo y veo esa frase y digo oye sabes que fuera de todo estos momentos amargos estas situaciones incómodas ayudan a crecer entonces por qué molestarse con eso o sea yo sé que es un trago amargo pero finalmente el trago amargo a corto plazo a largo plazo sabes que te va a ser mejor me gusta recordar esas cosas y tenerlas cerca porque si bien es cierto o sea cuando yo hablo de estas cosas quizás todo suene que tiene mucho sentido de repente no y si pues no y es lógico claro en verdad porque te vas a beber en un vaso con agua no pero creo que cuando llegan esos momentos la mente se nubla bastante en mi caso particular y me ayuda a tener estos mensajes cerca entonces estaba un poco rediseñando ese tema de mi cuarto si bien es cierto hay cosas que ya tenía hace tiempo pero lo que más está enfocado es en rediseñar mi escritorio entonces principalmente porque estaba trabajando en mi sala pero ya estaba teniendo problemas dolor de espalda seguidos y cuando fui a revisarme básicamente era por tema de postura entonces tenía el laptop en la mesa entonces mayor parte de mi tiempo estaba así y el cuello estaba quedando gran parte de mi cabeza porque estaba como que ok no había nada entonces tenía que tener algo a la altura de mi vista podía poner un elevador para mi laptop si funcionaba relativamente pero también hay un problema ahí que a veces tenía muchas antenas abiertas se volvió complicado trabajar con más cosas multitaskar no soy tan fan del multitasking pero yo creo que funciona cuando no estás concentrado entonces a veces hay reuniones y quiero avanzar otra cosa a la par entonces ahí funciona bastante bien cuando quiero estudiar obviamente solamente puedo tener la pantalla de estudiar ahí no hay otra cosa más que puedo hacer pero multitasking creo que funciona cuando no hay algo sensible o crítico a que hacer entonces lo que hice al final fue comprar está en esta parte para laptop pero compré el monitor lo que van a ver ahora fácil lo pongo en background un poco es un monitor que tengo acá ultrawide 34 pulgadas no me imaginaba que sea tan grande pero en verdad bastante feliz que sea así entonces ya trabajo acá tengo en mi monitor tranquilamente entran como tres pantallas dos pantallas y más la pantalla de mi laptop son tres entonces bastante interacción en ida y vuelta de las pantallas siente bastante chévere hice un vídeo hace poco y ha tenido buena reacción entonces se ve bastante techy creo que mi perfil igual tiendo un poco la techy me gusta bastante estar un poco a la vanguardia de estas cosas y si tengo la suerte de poder hacerlo lo hago entonces mi escritorio se ha vuelto bastante renovado antes era mi laptop yo ahora es mi laptop mi parante mi otro monitor mi teclado tengo mi iPad acá al costado he puesto mi micrófono acá he puesto unas luces leds también en mi cuarto mi cuarto de todas maneras no tiene tanta iluminación es un problema por el que no trabajaba acá aparte de la sala y bueno ahora que ya le he puesto lo he tuneado entonces ya se alinea bastante la necesidad tengo una mesa también que es este elevable no sé si dice elevable o customizable pero que la ahorita por ejemplo estoy hablando a ustedes estoy parado ahí tengo mis monitores acá al frente no se pueden ver pero ahí los fácil los enfoco entonces cuando a veces hay días en donde estoy en reuniones mucho tiempo sentado ya no sé si tener la posibilidad de pararte un poco estirarte se vuelve bastante oportuno al menos para el cuerpo en general claro la mejor idea sería dejar de de pausear un poco lo que estás haciendo y salir a caminar pero a veces no se puede por la reunión o no quieres seguir escuchando y tampoco es que la puede abrir el celular porque ya se están proyectando algo entonces es una necesidad bastante de nicho creo es caro igual de todas maneras pero me motiva y me ayuda o sea fuera de todo lo que quiero es no estar tan sentado sentado estoy un poco cambiando sus hábitos ya es un tema aparte pero si esto va a ser algo que me motive a hacerlo en buena hora ¿no? entonces fuera de todo la principal razón por la que estoy haciendo esto es que estoy construyendo hábitos como lo mencioné al inicio y el hábito más importante que estoy construyendo ahora es estudiar seguido y tener un ambiente atractivo como el que he hecho ¿no? mi parlante acá mi laptop acá mi tecla mi micrófono y todo el tema las luces los mensajes me motiva a poder animarme a estudiar en esos días más difíciles ¿no? esos días donde a veces la chama no sale como quieres tuviste una mala unión una mala exposición no estás llegando los resultados que deseas finalmente emocionalmente creo que eso de cierta manera puede llegar a ti entonces hay días que no son tan buenos no sé te llega una mala noticia por otro lado temas personales temas familiares etc creo que mientras más fácil sea no rendirse es mejor para construir un hábito de estudio hace poco estaba leyendo el libro de James Clear de hábitos atómicos un libro bastante bueno que explica un poco la conducta humana una frase que se me quedó grabada es la motivación estaba sobrevalorada muchas veces el diseño del espacio hace más que eso y a lo que se refiere es que como seres humanos igual actuamos de acuerdo al entorno ya en muchas cosas si tu espacio de trabajo es bastante motivador ok yo creo que de todas maneras en esos días malos va a ser fácil ver tu espacio de trabajo motivarte y empezar a hacer las cosas creas mucho mucho menos fricción que por ejemplo el espacio antiguo que tenía que fuera de todo ya inconscientemente lo relacionaba a un dolor de espalda o quizás pucha está incómodo entonces creo que invertir un poco en eso ayuda bastante o sea de la misma manera tu espacio de amigos tu contexto influye bastante en ti entonces también está relacionado a eso tu espacio de amistades también influye mucho más generalmente tienes amigos que actualmente están buscando estudiar o están preparándose también y te relacionas con ellos te va a ser mucho más fácil seguir esa rutina versus por ejemplo si ahora tienes otro grupo de amigos que están más enfocados en salidas, viajes claro, te puedes de todas maneras desenfocar del objetivo per se actual entonces yo creo que fuera de todo o sea siempre en tu grupo de amigos vas a tener amigos en ciertas etapas de tu vida algunos que están estudiando otros que están viajando otros que están trabajando a full y para cuestiones particulares que están buscando algo va a ser mucho más importante que estés más cerca a aquellos que están buscando lo mismo que tu en ese momento no digo que dejes y te olvides de otras amistades o sea digo que si tienes un objetivo bastante acotado rodearte masivamente de cosas que te hagan acordar ese objetivo tu espacio de trabajo y está bastante amoldado estudiar ok, quédate ahí y míralo y motívate ok, tus amigos están también estudiando oye, te van a decir un día para estudiar o cómo te va entonces hay bastante accountability de cómo te van las cosas cuando hables oye, qué tal te fue en tu último test es algo que por ejemplo sale el trabajo y te escriben ah, pucha, verdad te hacen acordar que tienes que estudiar y yo creo que esos pequeños detalles ayudan a tu mente un poco ya a crear y fortalecer consolidar un hábito de estudio entonces si bien es cierto este examen es bastante complicado pero creo que bastante el esfuerzo y el mérito está en cómo finalmente controlas tu mente y los hábitos para llegar al objetivo como última parte del vídeo que quería compartirles un pequeño extracto del libro de hábitos atómicos que se trata de ritualizar ciertas conductas entonces tomando el pleno estudio es bastante importante ritualizar tu momento de estudio ¿por qué? porque hace más rápido el cerebro identificar que ya estás programado a empezar a hacer eso te doy un ejemplo un ritual que tengo para ir a dormir y me ayuda a dormir más rápido me echo a la cama y a 10 minutos ya estoy dormido y es bastante chévere esa sensación es dos cosas pongo sonidos para dormir puede sonar raro pero es bastante relajante hay sonidos de playa de bosque de ventiladores en verdad es un hack para la mente porque si lo haces todos los días ni bien lo escuchas tu cerebro ya se programa y dice oye ok suena esto ya tengo que ir a dormir o sea se apaga entonces me ha funcionado 100% y hay estudios que lo comprueban también como que está finalmente programándose tu mente a un cierto comportamiento es como este experimento de Pablo muy similar y el segundo hack si es que ese día no estoy tan cansado ponte y me cuesta dormir lo que hago es leer y no leer con un libro me cuesta a mí leer finalmente poner un libro volver a las páginas y empezar a leer con ello lo que más se acomoda a mis necesidades y me siento más cómodo escuchando audiolibros entonces nuevamente pongo en el parlante ya no sonidos para dormir sino pongo oye por favor ponme en play el audiolibro entonces empiezo a escuchar empiezo a empaparme de pongo un timer para que 15 minutos se apague y en menos de esos 15 minutos ya estoy yendo a dormir tranquilamente me quedo dormido en esos minutos entonces es más productivo igual de todas maneras ese hábito porque me llevo 10 minutos o 12 minutos de conocimiento antes de que me vaya a dormir en promedio es eso y nuevamente el cerebro igual se programa o escucha sonidos para dormir o escucha finalmente audiolibros ambas esas actividades me ayudan a tener un sueño bastante reponedor al día siguiente despertarme 100% recargado con energías no cansado entonces es bastante esos hábitos que yo quisiera compartir porque mejoran muchísimo la calidad de vida ahora son las 4 y 40 de la mañana me he levantado súper temprano porque el día de ayer me dormí temprano también acabé mis cosas y dije oye sabes que voy a cerrar la semana es viernes quiero cerrar la semana bastante productiva no y este decidí levantar temprano avanzar un poco las cosas temprano entonces es relativamente muy temprano creo porque me dormí muy temprano también entonces está relacionado creo que para empezar un hábito de levantar temprano la clave no es levantar temprano la clave es dormir temprano suena redundante todo esto pero pero es así y bueno antes de fijarme del tema estaba hablando de ritualizar hábitos entonces el hábito que estoy ritualizando ahorita porque quiero consolidar es el de estudiar y sigo unos pasos sencillos me siento a ver mi laptop inicio el timer que es el pomodoro de 25 minutos de estudio y 5 minutos de descanso y en el descanso lo que hago es ok me engrío un poco me paro camino un rato tomo agua como una fruta me recompenso y luego finalmente continúo entonces tenemos las decisiones de 25 minutos de trabajo 5 de descanso 25 5 y todo en mi sesión de estudio entonces si o si cada que llevo ya sé que inicio el pomodoro ya estoy ritualizando mi mente ya que ok es momento de estudiar que no hay otro momento donde yo uso el pomodoro que para estudiar entonces eso es creo que es el resumen de este video un update de un poco de lo que es últimamente y creo que lo más importante es que he estado rediseñando mi espacio de trabajo estudio para poder consolidar justamente esta conducta entonces ya les daré un siguiente update de cómo me va probablemente en unos 2 o 3 meses del examen y espero que tenga buenos resultados espero que esto disfruto si pueda mañana más tarde compartirles el antes y el después de ese examen entonces creo que eso es todo por hoy y nos vemos para la próxima antes de terminar el video voy a ir explicando en voz alta en lo que consiste mi escritorio productivo porque ahí lo que voy a hacer probablemente es añadir birbols por acá por allá por allá entonces lo que tengo acá es una silla de la marca Tiziani una marca peruana bastante buena el modelo es Future One bastante cómoda tiene asiento reclinable para tanto los brazos para altura también para el cuello también no está hecho de un material sintético así que por ejemplo ahorita que estamos en verano que es horrible con las sillas sintéticas trabajar porque pucha a veces uno suba entonces se vuelve un desmadre esta de acá no tiene como estos hilos entonces se ve súper cómoda se ve no se siente te lo digo por experiencia y es bastante customizable entonces yo la uso y puedo dar fe que es un material buenazo yo la he comprado hace esta de aquí si la tengo ya hace varios años entonces la calidad es fenomenal la compré en el 2017 18 son 2022 4 años y ya está tú la ves y pucha no han vencido nada yo puedo hacer una limpieza y esto va a estar como nuevo lo segundo es mi mesa esta también es de Tiziani customizable no sé cuál es su nombre una mesa inteligente modifica su altura entonces puedo estar sentado trabajando pero también puedo poner la altura acá tratando de trabajo y tiene acá este motorcito que guarda un poco las posiciones en las que trabajas yo solamente tengo que guardar dos posiciones la posición de trabajo sentado y la posición parada entonces ya no necesitas poner el botón cada rato hay un poco de configurar sino guardas como que posición trabajo sentado posición de trabajo parado y va finalmente automáticamente a esa posición guardada entonces es súper chévere este material buenísimo también tengo cuatro años con esta mesa así que como ven la calidad recomendadísima no es algo que se te va se te va a gastar o se te va a malagrar no lo tercero es mi pantalla es una LG de 34 pulgadas ultra wide hay varios modelos este de acá es un 34WP500 si no me equivoco y es bastante cómoda dentro de mi mesa como pueden ver ocupa gran parte de y sencillísima de instalar me llegó pucha puse el rack que es otra historia pero en verdad hasta el toque con el enchofe ya está intuitiva 100% yo no imaginaba que era tan fácil instalar un monitor hasta que me tocó la oportunidad de y buenazo lo siguiente es mi laptop es una macbook pro chip m1 esta de acá tiene una memoria ram de 8 gigas de por si las m1 son una de las laptops más rápidas del mercado hasta que han salido las nuevas hace poco pero es súper versátil la utilizo para todo para el trabajo estudios me gusta muchísimo el tema y la versatilidad fuera de todo soy un apple fanboy así que todo el ecosistema apple se vuelve mucho más potente cuando tienes más dispositivos no es un gusto personal y bueno eso es compré un rack para tener la laptop y la pc la compré en una tienda que se llama shopstar que es un marketplace del interbank pero vi que como proveer tienen a promart entonces la encuentran en promart la marca del rack se llama pro link entonces es bastante fácil de utilizar en verdad de instalar también me habré demorado una hora pero porque no tengo experiencia ya entonces para alguien con su experiencia una hora creo que es bastante decente entonces todo el material te viene también el producto no es que necesites un destornillador y nada te vienen dos llaves salen y finalmente vas a ir acomodando entonces así acomodé mi laptop a la derecha mi computadora a la izquierda y tengo este setup lo otro que también tengo acá en mi escritorio es mi Alexa que es mi dispositivo inteligente de voz para finalmente manejar varias cosas puede funcionar como un parlante pero también puede funcionar como una alarma como un recordatorio yo lo uso principalmente para tres cosas escuchar música como alarma en las mañanas y como recordatorios y también como speaker para pedirle por ejemplo sonidos para dormir o que lea mis libros de audio entonces es bastante cómoda y versátil yo ya lo tengo usando un par de años así que doy fe bastante del uso lo otro que también tengo aquí es mi teclado es un teclado mecánico red dragon me gusta los teclados mecánicos porque te dan otra sensibilidad al tipear y aparte el sonido es diferente a un teclado convencional suena mucho el problema es que suena mucho y si tienes reuniones y quieres trabajar en este teclado olvídate porque todo el mundo va a empezar a mirar quién está tipeando en la reunión o sea suena bastante alto mira por ejemplo voy a hacer un ejemplo ahorita así es como suena mi teclado mecánico y mira como suena mi teclado de la macu probablemente no sé si en el off se escuche bien pero es marcadísima la diferencia mecánico laptop entonces si ese es el contra ya pero si estás trabajando sin reuniones es lo máximo y me considero un fan especial del fast typing así que para un fast typing excelente ¿no? la sensación es otra cosa lo que tengo aquí también al costado es mi ipad lo utilizo no tanto en el trabajo sino para estudiar hacer ejercicios de mate básico para esto no lo encuentro creo que lo dejé cargando el otro día pero ya sobre ya recapitulando lo de mi ipad es un ipad que ya tiene más o menos tiempito séptima generación es relativamente antiguo ¿no? y lo utilizo para mis ejercicios de gmat de mate ¿no? entonces es importante para que le saques el juego de un ipad es tener un apple pen entonces acá paso a este tema es algo que también tengo en mi escritorio y esporádicamente lo utilizo también para apuntes ¿no? o cuando quiero bosquejar algo a veces lo manual se vuelve más práctico que algo digital son necesidades más acotadas pero eso es poco lo que tengo a la mano otro punto adicional que tengo en mi escritorio es un mouse en verdad es un mouse bastante simple es un Logitech que me vino en el portafolio de herramientas de trabajo creo que es suficiente y necesario no soy tan fan de los mouses no sé qué tanto me puede tener otro mouse pero este de acá me ha servido para todo en general así que no he hecho una inversión en otro mouse más profesional tengo este mousepad que me lo revelaron en la universidad y hasta ahora lo utilizo entonces creo que tiene bueno cumple su función no hay nada por lo cual lo cambiaría por ahora y eso creo que es en general mi setup ah y como un punto adicional que me estoy olvidando es mi micrófono ¿no? tengo acá el micrófono es un micrófono Rode NTG4 Plus es un micrófono bastante bueno lo utilizo para los videos de YouTube pero también lo puedes utilizar como para tus reuniones de la chamba porque el audio es de otra calidad definitivamente tiene su proceso de sonido es configurable bastante bueno profesional 100% ¿no? por ejemplo los audios que usualmente grabamos en celular o de las computadoras tienen mucho icono ¿no? este micrófono hace que no que se pierda aparte luego que si quieres editar un video de YouTube como fue ese en mi caso puedes un poco customizar varias cosas porque el audio se vuelve bastante fino ¿no? un tema un poco ya más de nicho ¿no? yo lo tengo por no necesariamente por el trabajo y por las reuniones de Zoom sino solamente por los videos de YouTube pero de pasada le doy un toque adicional a mi uso cotidiano del trabajo ¿no? entonces este micrófono es bastante bueno tiene un parante ¿no? el parante lo compre aparte es un parante simple en verdad lo venden en todos lados que cuesta creo que veinte, cincuenta soles nada del otro mundo entonces eso lo pongo a mi escritorio y acá tengo ya finalmente mi setup armado ¿no? entonces en general es eso ah, antes que me olvidé tengo también las luces LED y este es el control ¿no? entonces este con esto controlo si quiero ponernos en color rojo azul, verde creo que da bastante el mood ¿no? usualmente cuando estoy trabajando pongo azul cuando estoy haciendo pongo un naranjita claro ¿no? en la mañana y me da esa sensación de ok, de despertar ¿no? en general es eso y creo que con eso cerramos el review de mi escritorio no hay nada más aquí por mostrar y bueno, hasta la próxima chau chau